Con esos ojos tan bonitos Como un pasaje al infinito Como un camino al paraíso Como del cielo un pedacito ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más puedo pedir si todo me lo das? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Nada después de ti que puedo imaginar ¿Qué más, qué más? Cuando me besas con tu boquita perfecta ¿Qué más, qué más? Con tus encantos, con tu fuego me quemas Me quemas Con esos ojos tan bonitos Es como un pasaje al infinito Como un camino al paraíso Como un camino al paraíso ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué 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 más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más?